Es deliquete en el alma, eh? Muy amable, gracias Descansamos un ratito, vamos a la quema del castillo y continuamos ustedes Está bien, ya de mal, muy bien Vamos a la quema del castillo Y regresamos ya con Amones del Ritmo Vamos con la banda Mi querido Hernán, o de pronto Eloy, un ratito quienes Colaboran en el castillo, que nos avise A la familia Muchísimas gracias por el castillo A la familia Muchísimas gracias por el castillo La familia Chihuichusca Tumán Los juegos pirotécnicos Muchísimas gracias A la familia Chihuichusca Por favor que le traigan agua caliente Para amores del Ritmo A la familia Chihuichusca Y A la familia Chihuichusca Que por favor que le traigan agua caliente ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a la familia Chihuichusca A la familia Chihuichusca Que por favor que le traigan agua caliente y que siga tocando la banda la bandita a la familia Muchísimas gracias los Juegos Pirotécnicos demos un aplauso por Dios demos un aplauso a la gente que está acá un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Venga el aplauso! ¡Hermoso Castillo! ¡Hermoso Castillo! ¡Hermoso Castillo! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Viva el señor de Belén! ¡Viva San Luis de Mangal! ¡Muchas gracias! ¡Viva San Luis de Mangal! 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 Y ya está listo. Por Dios Retiro Gracias Está bien Por Dios ¿Dónde está el amigo que decía? Aquí es Está bien, está bien ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Ahora sí vamos a presenciar las fotos en la cascada. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias어야z a quienes colaboraron los juegos pirotécnicos y todo lo que está acá a la familia Bob Micha muchísimas gracias ¿Qué pasó con ese equipo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!